TVU Noticias Matinal La Sala del Senado aprobó acuerdo en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar Relativo a la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina ¿Cuánto se conoce, siente usted, sobre esta temática? Mucho, 2%, poco, 24.5%, nada, 73.5% Queda una horita para saber los resultados finales Claro, de aquí a las 11 de la mañana les vamos a contar de las conclusiones ¿A qué llegamos en definitiva con esto? Súmese a la cajita de comentarios, arroba TVU Noticias De fondo, Julius Popper Fue una transmisión íntegra cerca de las 9 de la mañana de nuestro canal Y a través de acá, desde Concepción hacia todo el mundo Hablamos del Congreso Futuro, se habló de inteligencia artificial, marcos regulatorios y también perspectiva de género Vamos con la nota que resume todo esto en la voz de Matías Schneider En los últimos 20 años, los avances en la tecnología han cambiado el panorama completo del ordenamiento de las sociedades Una cosa que a mí me parece muy relevante Que es que permanentemente la política que está llena de urgencias Y uno a veces se pone más un traje de bombero que de pensar estratégicamente el futuro Hay gente que está permanentemente empujando a que veamos más allá de la contingencia Evolución que ha actuado en lo económico hasta lo social Ahondar en lo que vendrá y conocer lo que ha ocurrido Ser parte de esta transformación Y ser lo que busca el Congreso Futuro Bueno, esta es la sexta versión de Congreso Futuro Vio Vio Que es una plataforma, un encuentro que es abierto y gratuito a la comunidad Y que busca precisamente poder compartir temáticas de investigación tan relevantes como son Por un lado, la inteligencia artificial y cómo ayudar a frenar el cambio climático Y por otro lado, la interdisciplina como una metodología de hoy día poder abordar soluciones A problemáticas que las comunidades tienen Con charlas en todo Chile y como escenario principal en la región del Vio Vio El Teatro de la Universidad de Concepción con la Inteligencia Artificial Es lo que hoy día se ha construido también de forma colaborativa con el gobierno regional Con las universidades, que es el Doctorado en Inteligencia Artificial Que se inicia este año Y eso es un ejemplo de que efectivamente se hacen desde regiones Proyectos de nivel mundial y que están en un tema de vanguardia Es un ejemplo de trabajo colaborativo El trabajo interdisciplinario Feliz de participar, de demostrar lo que la universidad está haciendo en los territorios En beneficio a los territorios Si bien el nombre es Congreso Futuro En realidad lo que estamos viendo y trabajando en el presente para construir un futuro Y las universidades son un actor clave en todos los territorios, en todas las localidades Y el medio ambiente como los temas principales de la edición 2024 El futuro nos permite encontrarnos anualmente con los desafíos presentes y futuros De la humanidad y la intencionalidad de abordarlo desde la ciencia Desde la generación de conocimiento Desde toma de decisiones basadas en evidencia científica Abordar las mutaciones que han cambiado la forma de vivir en el planeta desde diferentes perspectivas Hoy día hablar de interdisciplina es comunicar también a la sociedad que la ciencia está abriéndose Que la ciencia se está repensando y que se están buscando formas de comunicación más efectiva también entre las distintas disciplinas Esto fue Congreso Futuro Actividades gratuitas y con transmisión vía streaming para que todo el país pueda participar Y si no alcanzó a ser parte de este evento Puede revisarlo en las multiplataformas de TVU Recuerde desde el 15 al 20 de enero Queda bastante y vaya Congreso Futuro a la página web y también a YouTube Y se va a encontrar con el desarrollo de las ponencias en este día en particular También obviamente a revisar nuestra transmisión de ayer Y también vaya al canal de YouTube también del Senado, del Congreso Vamos a seguir avanzando Vamos con esto que tiene que ver con la promoción del consumo seguro de pescados y mariscos en periodo estival Donde las temperaturas cambian absolutamente y eso afecta directamente a lo que estamos viendo A los pescados y los mariscos vamos a revisar Le invito a que nos acompañe a la ventoteca Esto ubicado en el sector La Poza, en Talcahuano Donde estuvo la Secretaría Regional Ministerial de Salud del Bio Bio Para difundir la campaña albinsal titulada Consejos a la Chilena Donde uno de sus énfasis corresponde al cuidado de intoxicaciones por consumo de pescados y mariscos Vayan lugares establecidos Los otros puntos de la campaña dicen relación con la prevención de enfermedades transmitidas por alimentos Y también por el antivirus En ese lugar que está habiendo, la autoridad sanitaria socializó con la comunidad La importancia de comprar y consumir pescados y mariscos Solo en los lugares autorizados Lo que yo les mencionaba Ojo con las cadenas de frío Si no va a tener una complicación bien importante en este periodo de verano La idea es pasarlo bien Escuchemos a las autoridades Estamos en época estival Y hay calor Las temperaturas aumentan Y eso sin duda implica un riesgo Sobre todo para este tipo de alimentos que estamos fiscalizando hoy día En la Ventoteca de Talcahuano Pescados y mariscos Por eso, en primer lugar Hacemos promoción Respecto a las medidas a tomar por parte de nuestros consumidores Siempre acudir a comprar en lugares establecidos Donde se respeta la cadena de frío Y se evitan riesgos innecesarios Que pueden significar, entre otras cosas Enfermedades de transmisión alimentaria Hasta el día de hoy Tenemos más de 70 fiscalizaciones en la región Sobre todo en aquellos alimentos que tienen un mayor riesgo Durante el periodo estival Por ejemplo, con productos de la mantención del frío Como los pescados y los mariscos Y es lo que estamos abarcando Dentro de todas las comunas de nuestra región Ahí estamos revisando al doctor Eduardo Barra Seremia de Salud de la región del Bío Bío También a Lino Alarcón Fiscalizador también de la Seremia de Salud del Bío Bío Repetimos Usted que se viene recién incorporando a nuestra transmisión Estamos en la edición matinal de TVU Noticias Saludamos a quienes nos vienen acá en Concepción También en Chillán, en Temuco Por cable operadores También en Santiago Esta es la Ventoteca Si usted no la ubicaba En el sector La Poza En la comuna de Talcahuano Y la campaña que están haciendo las autoridades Y profesionales de la Seremia de Salud Promoviendo el consumo seguro de pescados y mariscos En esta, la temporada estival Recuerde, nos está acompañando la banda penquista Yulus Popper De estos 30 minutos de informaciones Vamos ahora con educación financiera Bien importante, sobre todo Acorde con los tiempos Donde ha crecido el endeudamiento en adolescente Como marco, para dar pie a esta nota Donde se realizó la Finanfest 2024 Cumbre de Educación Financiera En los últimos años Chile es protagonista del auge En la relevancia de temáticas económicas Es justamente lo que entrega el Finanfest El festival de educación financiera Que llegó a Concepción En su primera salida de Santiago Bueno, la propuesta de valor de InvierteFeliz Siempre ha sido poder invertir De una manera educada e informada Ya sabemos que la información es poder Es por eso que al hablar con los fundadores Finanfest les encantó la idea De poder descentralizar Chile Salir de Santiago y venir a Concepción Somos la segunda zona metropolitana Más grande de Chile Y es súper importante que las personas Que vivimos acá o fuera de Santiago En el fondo podamos tener las mismas oportunidades Y el acceso a la misma información Charlas y talleres diseñados Para cubrir diversos aspectos De las finanzas, personales y la inversión Materia que abordaron las y los expositores En conversaciones como Programa tu mente para financiar tu vida soñada De Carolina Molina El poder del ahorro De Romina Capitillo Y los primeros pasos en inversiones Por Francisco Ackerman Es súper importante la educación financiera En las personas en general Y teníamos muchas ganas de sacar El evento fuera de Santiago Que requiere una organización Y una logística gigante Tuvimos una tremenda partner Ahí a Yanina Osorio de Invierte Feliz Así que estamos súper contentos Y esperamos que esto se pueda replicar Ojalá en todas las regiones de nuestro país Básicamente esta cumbre Combina dos cosas Normalmente está el concepto De charlas tipo motivacional Con un aprendizaje Que es muy necesario Cuando tú estás aprendiendo Estás buscando entender el tema Tan árido como es la finanza La educación, el ahorro, las deudas Esto combina esta motivación Más información al grano Para poder entender Además acompañado de Normalmente con talleres Y con stands de distintos auspiciadores Que van ofreciendo servicios Yo personalmente cuando me explicaban Y estaba en deuda hasta acá Me sentía tonta Cuando me explicaban en difícil Entonces nosotros hemos tenido Un esfuerzo por traducir Los conceptos de finanzas personales Desde lo elevado A lo simple, cercano Y también entretenido Cada vez son más las personas Que se sumergen en el mundo económico Participando de encuentros Donde el objetivo Es adquirir herramientas Y capacidades de cómo Enfrentar o aventurarse En un sueño financiero Me encanta Yo las conocí en Santiago Así que estoy feliz De que hayan venido para acá Para que nos vayan formando Encuentro que la formación financiera Es súper importante Es un súper buen espacio de diálogo Santiago no es Chile Así que esta región es líder En el comercio internacional Sobre todo Somos bio-bio Región exportadora Sí, siento que es demasiado importante Hoy en día Tener información Tomar decisiones con información Así que siento que está perfecto Que esto se traslade a Concepción Y nos informe Y nos motive a invertir Y a tomar decisiones con información Cerca de 150 personas Se hicieron presentes En los diálogos de finanzas Este tipo de actividades Busca educar Y empoderar A los ciudadanos En esta materia Para que en un futuro cercano No sea un sueño El poder invertir En nuestros proyectos De que no se puede más De que si yo tengo más Alguien más va a tener más Que si gana más ¡Gracias! ¡Gracias! Llevo cuatro meses estudiando en otra región Y es verdad lo que dicen No se come tan bien No se duerme tan bien Pero por sobre todo Extraña a tus viejos Momento en familia El olor de la casa en la mañana O el de la ropa limpia Hay pocas formas de recordar así el hogar ¡Qué rico que me mandaron adelante! Nueve horas con quince minutos Recuerden nos está acompañando Yulus Pobre Prepararse para la temperatura Hoy día debe estar rondando Los veintitrés grados Acá Al menos en Concepción Mándenos por X Arroba TV1 Noticias A ver cuál es la proyección De la temperatura En su zona Donde nos esté viendo En algún punto del país Vamos ahora Con el importante trabajo Que están haciendo Las direcciones de salud Municipales Para llegar con atenciones Prontas de salud En diversos ámbitos Hacia las zonas rurales Por ejemplo Acá Alcacerío Chaimávida A veinte minutos de Concepción Está el Centro Comunitario De Salud Familiar Chaimávida En este sector Viven alrededor De ccientas personas Este es el único establecimiento En la capital De la región Del Bío Bío Construido El 2016 Tiene cerca De treinta funcionarios No solo profesionales Son amigos Cercanos El SECOV de Chaimávida Es el único Que hay en la comuna De Concepción Y que nace Como una opción Para las personas Que viven En sectores rurales De poder acceder A diferentes servicios De salud Esto se complementa Con el servicio De ayudas domiciliarias Soy enfermera Soy Siamara Matamala Y trabajo en el SECOV De Chaimávida Bueno yo soy Nicolás Mitre Soy médico Del SECOV Chaimávida Y llevo trabajando Aquí aproximadamente Un año Y tres meses Siamara y Nicolás Son parte Del equipo médico SECOV Chaimávida Miércoles son los días Donde el equipo Se traslada A distintos puntos Donde hay pacientes Que necesitan ser tratados O evaluados Cumpliendo con el objetivo De asegurar una salud digna Para el sector rural Todo parte Muy temprano La primera paciente Es del sector Altos del Sol Se llama Gloria Debido a sus diagnósticos Su traslado Al centro médico familiar Es difícil Mi hora Gloria En este momento Y ha presentado Una dependencia Al menos moderada Para realizar La actividad De la vida diaria Por eso la vamos a ver Un paciente Que llegó Y tiene un control Integral Más que nada Ella igual Tiene varias patologías Aparte de su obesidad Igual es significativa Y tenía un cuadro De neumonía Evaluar el estado De la respiración Y presión Son parte De la visita Gloria conoce Al equipo Alrededor de nueve años Sabe que su trabajo Es esencial Para su salud Ellos tienen también Su movilización Así que No hay problema En ese sentido Y los chiquillos Que son buenas De buena voluntad Uno los llama Y ellos vienen A tiro Yo llevo Como dije De nueve años Controlándome Y los chiquillos Desde el primer día Que llegué Se notó Pero la tensión Las visitas Continúan Ahora es el turno De Riola Tiene más de 90 años Y es vecina Del sector Agua la gloria ¿Cómo le he ido? ¿Alguna molestia? ¿Algún dolor? No A LA SEÑORA RIOLA ES UNA PACIENTE DEPENDIENTE SEVERA, COMO HA EVOLUCIONADO Y TODO, EVALUACIÓN INTERIAL MÁS QUE NADA. A LA SEÑORA RIOLA LA VAMOS A IR A VER PINCIPALMENTE PARA VERIFICAR SU ESTADO DE SALUD GENERAL, PARA EXAMINARLA, PARA VER SUS MEDICAMENTOS, COMO PODEMOS AYUDARLA, COMO PODEMOS ENTREGARLE, O sea, RENOVARLE LA RECETA. SE HACE COMO ÚNIEQUE. ESO, VA A LOS LADOS, VA A LLAR. VA A LLAR. VA A LLAR. NICOLÁS Y EL KINESÓLOGO AYUDAN A RIOLA, EN ESTE CASO, CON ALGUNOS EJERCICIOS PARA EVALUAR MOVIMIENTO Y ESTADO SANGUINEO. SANDRA ES SU CUIDADORA Y SOBRINA. A NOSOTROS ERA SUPER DIFÍCIL PORQUE NOSOTROS TENÍAMOS QUE SIN TIAS SE AGRAVABA O TENÍA ALGUNA DESCOMPENSACIÓN, TENÍAMOS QUE LLAMAR A CONCEPCIÓN. Y EN ESPERAR QUE VENGA CONCEPCIÓN, SI ES UNA AMBULANCIA Y YA ESO BASTANTE TIEMPO. SIGUE EL TRAYECTO. VEMOS LA ÚLTIMA VISITA DEL DÍA EN EL SECTOR PUENTE 3. ÉL ES JOSÉ. ACTUALMENTE SU HIJA LO APOYA Y LO CUIDA. DON JOSÉ ES UN PACIENTE CRÓNICO Y QUE ADEMÁS TIENE UN TEMA IMPORTANTE DE MOVILIDAD, UNA DIFICULTAD DE MOVILIDAD IMPORTANTE. Y NOSOTROS LO QUE VAMOS A IR A HACER ES A VERIFICAR COMO HA AVANZADO SU PROBLEMA DE MOVILIDAD. CON LA CAÍA DE ANTES AYER DICE QUE LE SONÓ DE NUEVO. ANTES AYER LE CAÍA Y LE SONÓ DE NUEVO. ÉL TUVO CAÍDAS QUE A SU VEZ TAMBIÉN HABÍA QUE VER COMO EVOLUCIONABA. MI HERMANO PARA LLAMÁLO CUANDO ÉL TENÍA CAÍDA O SE ENFERMABA, TENÍA QUE ESPERAR A ELLOS QUE LLEGARAN ACA PARA PODER LLEGAR AL HOSPITAL. PORQUE UNO LLAMÁ A AMBULANCIA Y NO VENÍAN. ¿ME DAS PRIVAMENTE? NO, SIENTO ES MIO. NO. ESTÁ EXCELENTE EL MÉDICO, TODO EL EQUIPO MÉDICO. SÍ, SE HAN PORTADO MUY BIEN ACA CON NOSOTROS. ¿NO HAY REGACIÓN DE AGUA? ¿AQUÍ ES MÚSCULO, NO? ¿AQUÍ ES MÚSCULO? ¿AQUÍ ES MÚSCULO? UNA INICIATIVA QUE BUSCA DAR RESPUESTA A LOS PROBLEMAS DE ACCESO A LA SALUD EN SECTORES RURALES. LOS DESAFIOS ESTÁN EN AUMENTAR LA CALIDAD DEL SERVICIO E IGUAL DE IMPORTANTE QUE LA SALUD SEA UN DERECHO GARANTIZADO. SINIFICA UN PROYECTO INNOVADOR EN EL SENTIDO DE CONTAR CON UN CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR PUESTO EN LA ZONA RURAL. Y ESO YO CREO QUE ES UN DESAFÍO MUY IMPORTANTE QUE ESTÁ AGRECIÓ LA COMUNA DE CONCEPCIÓN. QUE NO NECESARIAMENTE TIENEN EL MISMO ACCESO QUE LOS QUE VIVIMOS CERCANOS AL CENTRO DE LAS CIUDADES. EN ESTE CASO DE LAS CIUDAD DE CONCEPCIÓN. POR ESO QUE ME PARECE QUE ESTE ES UN GESTO IMPORTANTE. ES SUPERMEN BONITA LA LABOR PORQUE APARTE DE CONOCER DISTINTA REALIDADES QUE VAMOS Y SON MUCHOS LOS LUGARES QUE RECORREMOS, ES PODER DARLE LA TRANQUILIDAD DE TENER ESTE SERVICIO Y ESTA NECESIDAD DE QUE REQUIEREN. ES GRATIFICANTE EL PODER AYUDAR A LAS PERSONAS A ACCEDER A LA SALUD SIN QUE ELLOS TENGAN QUE MOVILIZARSE POR SUS DIFICULTADES EN EL FONDO. HA HABIDO HALTA IMPRESIÓN EN ESTO Y NOSOTROS, NOSOTROS, YO POR LO MENOS YO ME SIENTO MUY APOYADO Y MUY ACOMPAÑADO EN ESE PROCESO PARA PODER REALIZAR LA ATENCIÓN DOMICIALA. AYUDAR A LA GENTE. LA SALUD ES UN TRABAJO QUE NUNCA TERMINA. LA COMUNIDAD RUAL DE CONCEPCIÓN LO AGRADECE. EL TRABAJO SIGUE. SIEMPRE. EL TRABAJO SE HACE EN VARIAS COMUNES Y EN DISTINTA ÁREAS. UNA ÁREA ES EL ÁREA DE SALUD, EL OTRO ES EL ÁREA DE LA CULTURA Y TAMBIÉN DEL ENTRETEENIMIENTO. HAY MUCHOS NIÑOS Y NIÑAS QUE SE QUEDAN AL CUIDADO DE ALGUIEN PENSANDO EN QUE SUS PAPÁS ESTÁN TRABAJANDO. ENTONCES, AHÍ SE VUELVE BASTANTE IMPORTANTE LA ENTRETEENCIÓN. SALIR DE LAS PANTALLAS Y VISITAR, POR EJEMPLO, LA PICINA. Y SI ES UNA PICINA AGROECOLÓGICA, MUCHO MEJOR. PARTE DE LO QUE ESTÁ HACIENDO EL MUNICIPIO DE CHIGUAYANTE. SI CONOCÍA, PERO ESTE AÑO SE PASA. ESTÁ MUY ENTRETEENIDO. LA PICINA ES MUY COMODA, EL AGUA ES RESFREJANTE Y TODOS LA ESTÁN PASANDO BIEN. UN VERANO QUE COMENZÓ CON FIESTA, BAILES, PICINA Y ENTRETEENIMIENTO. DE ESTA MANERA SE DA PARTIDA A LA TEMPORADA ESTIVAL EN CHIGUAYANTE. INAGURACIÓN REALIZADA EN LA GRANJA AGROECOLÓGICA DE LA MUNICIPALIDAD. UN LUGAR QUE NO SÓLO PERMITE RELAJARSE, SINO QUE TAMBIÉN CONECTAR CON LA NATURALEZA. SÍ, VINIMOS CON MI SOBRINO, MI HIJA, MI PAPÁ Y MI HERMANA. MI HERMANA VIVO POR REDES SOCIALES QUE SE VA A INAGURAR ESTA, ASÍ QUE TODOS VINIMOS PARA ACÁ. UNA VEZ VINE ACÁ Y ME GUSTO. ¿SE RECOMIENDA ESTE LUGAR PARA TUS AMIGOS VENIR UN DÍA? SÍ. UN NUEVO PUNTO QUE SE SUMA A LA OFERTA TURÍSTICA Y RECREACIONAL DE CHIGUAYANTE. LA GRANJA Y EL PARQUE ACÁTICO SON DOS DE LOS LUGARES A DESTACAR. CHIGUAYANTE ESTÁ PREPARADA PARA TENER ACTIVIDADES DE VERANO, ACTIVIDADES RECREATIVAS, PERO TAMBIÉN ESPACIOS EN DONDE LAS FAMILIAS PUEDEN IR A PASEAR, A DESCANSAR, A COMERSE UN PICNIC. VAMOS A TENER ACTIVIDADES PLAYAS, VAMOS A UTILIZAR LOS SUPERMERCADOS DE NUESTRA COMUNA PARA LLEVAR EL DEPORTE A ESOS ESPACIOS CON DEPORTE PLAYA. TENEMOS HOY DÍA ACTIVIDADES DE CERRO, TENEMOS ACTIVIDADES DE RIO, CON CAYAC, Y ASÍ UN SINFÍN DE ACTIVIDADES. SERÁN LOS MARTES, MIÉRCOLES Y VIERNES LOS DÍAS DISPONIBLES PARA LAS CLASES DE NATACIÓN DESDE LAS 10 DE LA MAÑANA. LA INSCRIPCIÓN SE DEBE REALIZAR DE FORMA PRESENCIAL EN EL GIMNASIO MUNICIPAL DE LA COMUNA. UNA OFERTA DE VERANO, UNA OFERTA EN TU CIUDAD, PASA TUS VACACIÓNES EN NUESTRA CIUDAD DE CHIQUAYA. TENEMOS UN CALENDARIO DE ACTIVIDADES QUE YA PARTIÓ DESDE EL 2 DE ENERO HASTA PASADA LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO. UNA NUEVA OPCIÓN PARA ESTA TEMPORADA, CHIQUAYANTE ESTÁ LISTO PARA RECIBIR A TODOS LOS INTERESADOS PARA UN VERANO QUE RECIÉN COMIENZA. PREPÁRESE. HAY UNA SERIE DE INICIATIVAS RELACIONADOS CON LA ESCUELA DE VERANO, EL TRABAJO DE LAS UNIVERSIDADES, PROYECTOS Y ASÍ. UNO DE ELLOS SE REALIZÓ ACÁ, PRECISAMENTE ACÁ EN LA UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN Y TIENE QUE VER CON ESTO, EL PROCESO DE MEJUARA CONTINUA. ¿QUIERES CONOCER DETALLES? MIREN, PREPARE Y VEA EL UNIVERSIDADES. EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN ENTREGA RECURSOS A LAS UNIVERSIDADES A TRAVÉS DE DIFERENTES INSTRUMENTOS DE FINANCIAMIENTO PARA EJECUTAR INICIATIVAS QUE FORTALEZCAN Y POTENCIEN EL DESARROLLO DE LAS ÁREAS ESTRATÉJICAS. LO QUE NOSOTROS QUEREMOS HACER EN ESTA OCASIÓN ES REVISAR EL AVANCE Y ADEMÁS QUE ESTO FUNCIONE COMO UNA INSTANCIA DE DIFUSCIÓN DE QUE ES LO QUE ESTÁN HACIENDO LOS PROYECTOS. ESTOS PROYECTOS SON PROYECTOS INSTITUCIONALES QUE DEBEN ESTAR ENTRONCADOS CON LO QUE ES EL PLAN ESTRATÉJICO INSTITUCIONAL Y QUE POR ESA RAZÓN DIGAMOS ENTONCES SON DE RELEVANCIA PARA VER HACIA DONDE ESTÁ MARCHANDO LA UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN. LOS CONOCEMOS COMO PROYECTOS UCO Y HAN SIDO DE MUCHA IMPORTANCIA EN DIFERENTES ÁMBITOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA DOCENCIA DE PREGRADO Y DEL POSTGRADO. FELICITAR LA INICIATIVA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTRATÉJICO DE CONVOCAR A LOS DISTINTOS PROYECTOS QUE ESTÁN EN CURSO EN IMPLEMENTACIÓN EN EL MARCO DE ESTE FINANCIAMIENTO QUE RECIBE LA UNIVERSIDAD PORQUE NOS HA PERMITIDO CONOCER LOS PRINCIPALES HAYAZGOS, ALGUNOS NUDOS CRÍTICOS Y POR SUPUESTO TAMBIÉN NOS PERMITE CONOCER Y VISUALIZAR LA FORMA EN QUE ESTOS PROYECTOS ESTÁN PLENAMENTE ALINEADOS CON NUESTRO PLAN ESTRATÉJICO INSTITUCIONAL Y COMO PUEDEN EXISTIR OPORTUNIDADES DE ENCUENTRO PARA JUSTIMENTE AVANZAR EN LAS PROYECCIONES DE CADA UNO DE ELLOS. EN ESTE CONTEXTO, LA UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN ESTABLECIÓ UN EQUIPO DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL DE PROYECTOS. UNO DE ELLOS ES SOBRE LA TRANSVERSALIZACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO EN LA UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN CON MIRAS A UN PROCESO DE CERTIFICACIÓN. LOS PRINCIPALES AVANCES QUE DESTACAMOS SON LA GENERACIÓN DE UN INSTRUMENTO DE REVISIÓN CURRICULAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO, LA CREACIÓN DE UN DIPLOMADO EN PERSPECTIVA DE GÉNERO LA DOCENCIA UNIVERSITARIA EN ARTICULACIÓN CON FORMACIÓN PERMANENTE TAMBIÉN EL PROYECTO DE LOS BAÑOS SIN GÉNERO EN LA UNIVERSIDAD ASIMISMO HEMOS DESARROLLADO CONTINUADO DIGAMOS DESARROLLANDO ALGUNAS ACCIONES COMO EL CURSO SENSE DIRIGIDO A TODO EL PERSONAL UNIVERSITARIO ES LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO LA INSTANCIA ENCARGADA DE ESTABLECER CRITERIOS PARA GESTIONAR PROYECTOS COMO TAMBIÉN OPTIMIZAR PROCESOS SINCRONIZAR NECESIDADES OBJETIVOS MUCHAS VECES INTERREGIONALES. ES EL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIENDO LA INNOVACIÓN SOCIAL DE MUJERES DE LOS TERRITORIOS URBANOS RURALES DE BIOBIO Y ÑUBLE MEDIANTE EL MODELO BIDIRECCIONAL DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO DE LA UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN ESTE PROYECTO LLEVA 5 MESES DE EJECUCIÓN ESTAMOS EN LA ETAPA DE PROPUESTA INNOVACIÓN, VOLUNTARIADO Y SISTEMA DE MEDICIÓN DE LAS ACCIONES DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO EN LA LÍNEA DE FORMACIÓN DE VOLUNTARIADO YA TENEMOS LA PROPUESTA PARA LA ASIGNATURA DE PREGRADO DE VOLUNTARIADO, TENEMOS TAMBIÉN LA PROPUESTA DEL DIPLOMADO DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO Y GESTIÓN DEL VOLUNTARIADO PARA COMO OFERTA PERMANENTE PARA LOS FUNCIONARIO DE LA UNIVERSIDAD ESTE ÚLTIMO PROYECTO BUSCA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE MUJERES QUE HABITAN EN TERRITORIOS URBANOS RURALES DE BIO, BIO y Ñuble QUE PRESENTAN VULNERABILIDADES DE MANERA PARALELA SE BUSCA IMPLEMENTAR PLANES DE ACCIÓN QUE CONTRIBUYAN A LA TRANSVERSALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GENERO RESPONDIENDO AL AVANCE DEL DESARROLLO HUMANO CON BASES EN EL RESPETO Y LA COOPERACIÓN INTERDISCIPLINARIA DESARROLLO ESTRATÉGICO TEMÁTICA CENTRAL DE LA NOTA QUE ACABAN DE REVISAR ESTAMOS REVISANDO UNA SERIE DE TRABAJOS QUE SE ESTÁN REALIZANDO EN TERMINOS DE CULTURA, VERANO VAMOS EN PARTICULAR AHORA A MULCHEN Y TIENE QUE VER CON MÚSICA, BAILE ARTE, LO ESTÁN VIENDO ESTO SE HA INSTALADO DESDE HACE YA BASTANTE TIEMPO EN OTRA LÍNEA ESTÁN LOS PASACALLES Y EN ESTOS, QUE SON TRADICIONES PROPIAS EN ALGUNOS CASOS DE LAS ZURAS RURALES O DEL NORTE DE NUESTRO PAÍS Y QUE SE RECOBRAN ACÁ Y QUE SE LLEVAN A ESCENA Y CUAL ES LA ESCENA MÁS CERCANA? LAS CALLES, LOS BARRIOS, DONDE VIVE USTED DONDE SE IMPACTA DIRECTAMENTE CON LOS ENTONOS CLARO, ESTO HABLA DE UN CARNAVAL DANZANDO CHILE, QUE TUVO UN LUGAR EN MULCHEN EL PASADO VIERNES, SABADO Y 12, 13 DE ENERO REUNIENDO CIENTOS DE FAMILIAS QUE DISFRUTARON DE MUESTRAS MUSICALES, BAILES, FIESTAS EN LA PLAZA DE ALMAS DE LA COMUNA Fueron dos noches donde miles de asistentes pudieron disfrutar de este gran espectáculo que se abrió con un carnaval nortino lo que está viendo, lleno de energía música, color y también de danza Así comenzamos a despedirnos de esta edición de TVU Noticias Matinal estábamos hablando de Julus Popper y nos despedimos con parte de su música manténgase acá conectado con TVU y ya viene el matinal siempre juntos, que tengan buen día un saludo salgo a la calle y toco el suelo y ya me gusta lo que vuelo voy caminando sin dinero pero hago siempre lo que quiero y ahora quiero más solo quiero más solo quiero más ya no me importa ser primero ya no le importa si me muero ya no le importa si me muero quiero no me no me miras arrodillado no 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 soy la sombra no 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 no